Hola Santiago, ¿cómo andás? Buen día, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, todo bien. Santiago, contame un poquito cómo trabaja en el tema de sustentabilidad, de responsabilidad social empresaria dentro del grupo. Mira, Tejamax es una empresa joven, que desde hace un tiempo venimos trabajando fuerte en las cuestiones relacionadas a la sustentabilidad. Nosotros somos proveedoras de servicios y productos para la construcción, principalmente el hormigón, que es el producto que tenemos con mayor cantidad de volumen de trabajo. Y ahí estamos trabajando en varios ejes, uno relacionado a lo que tiene que ver con la reducción del consumo de agua, otro relacionado al control de la polución en nuestras plantas de trabajo, otro relacionado a la reducción de consumos de ágridos y cemento, que son materia prima que se saca de canteras naturales. Y también buscamos reducir lo relacionado al consumo de combustible, porque nosotros tenemos logística y por ende tenemos consumo de combustible. En esas líneas ya hace tiempo que venimos trabajando, y ahora estamos impulsando una nueva línea que es el uso de CO2 en el hormigón. ¿Cómo toma el sector desarrollista o el sector constructor toda esta nueva tendencia? O sea, los clientes a los que ustedes atienden, ¿comprenden este nuevo concepto de construir más sustentablemente? Sí, sí, es algo que ya se instaló y que vino para quedarse. Los clientes, ellos por un lado, haciendo sus propias acciones y exigiendo a sus proveedores, que en este caso nosotros, acciones concretas para trabajar en esta línea de la sustentabilidad. El público en general ya hoy elige empresas que están trabajando con proyectos sustentables, entonces creo que las empresas se están preocupando cada vez más por trabajar en esta línea, lo cual es algo lógico desde el punto de vista de la situación que hemos llegado como sociedad y los compromisos que tenemos a futuro para tratar de mejorar nuestras acciones en este mundo en el que vivimos. ¿Cómo se logra un equilibrio entre el concepto de sustentabilidad y el concepto de negocio? Bien, es un desafío, yo soy un convencido que cada una de estas medidas que se toman como empresa, tienen que tener un respaldo en un negocio que sea rentable, porque para que las empresas puedan sostener en el tiempo estas medidas, tiene que haber rentabilidad, si no, obviamente no va a seguir sucediendo. Entonces, cada acción que se hace tiene que estar minuciosamente medida para que pueda tener un resultado positivo, acompañando este trabajo sobre sustentabilidad que buscamos. ¿Es transversal a toda la empresa este concepto que tienen hoy? Sí. O sea, el concepto de trabajo me refiero y de los productos y servicios que ofrecen. Es algo que poco a poco hemos ido tratando de concientizar. Por suerte tenemos una ventaja que es que la dirección de la empresa está convencida de esto. Entonces, arranca desde la cabeza de la empresa hacia el resto. Entonces, con ese convencimiento de que marca una línea de trabajo, más las capacitaciones, más el trabajo que se hace sobre la gente para que entiendan que estas son medidas que necesitamos implementar, hacen que toda la empresa esté convencida de que este es el camino. Hoy, desde lo económico, los productos que ustedes ofrecen, ¿son más económicos que los convencionales o no? ¿O no pasa por una diferencia de valor? No, no pasa por ahí. A ver, no es que trabajar sustentablemente nos va a generar un beneficio económico. Uno trata de imponer medidas, herramientas, para que podamos, por ejemplo, reducir el consumo de agua, que nosotros consumimos mucho, y eso no tiene un impacto en lo económico, sino que tiene un impacto en el ambiente. ¿Y cómo se logra eso, Santiago? A ver, nosotros concretamente, en esta línea del trabajo del agua, lo que tenemos como medida es todo el agua que usamos en la empresa la reciclamos. Por ejemplo, los camiones se lavan todos los días, en las plantas hay piletas de sedimentación que reciben esa agua, esa agua se trata y se vuelve a mandar a la producción. Hemos adoptado medidas tan simples como direccionar todos los desagües de las instalaciones, de los galpones, hacia esas piletas, y hoy en día, con esas pequeñas acciones, ahorramos algo así como 3 millones de litros de agua por año, lo cual es mucho. Entonces, esas son medidas que, a ver, parecen simples, pero hay otros lugares que no se hacen. ¿Cómo te imaginás la empresa en el mediano plazo? Y mira, el camino que hemos... Me decías que son una empresa joven. ¿Cuántos años tiene el grupo? Mira, el grupo Tejamax nació en el año 2007, es de la localidad de Río Primero, los dueños son de esa localidad, y se ha ido expandiendo. Hoy en día, ocupamos toda la zona central de la provincia de Córdoba, atendemos una planta en Río Primero, dos plantas ubicadas en zona sur y norte de la ciudad de Córdoba, y una en el Valle de Punilla, con lo cual, abarcamos un público del orden de 2 millones de personas. Entonces, con esa estrategia que estamos buscando hacer, queremos que, en el futuro, Tejamax sea líder en medidas que aporten a la sustentabilidad. Si tenés que definir tres valores que la empresa quiere transmitir, ¿cuáles serían? A ver, siempre estamos convencidos de que la calidad, la seguridad, el servicio, son cosas que le queremos dar a nuestros clientes. Cuando hablo de calidad, no solamente hablo del producto en sí, hablo de la calidad humana que te atiende la gente. Cuando hablamos de servicios, es el servicio integral, desde que te atiende una persona que te está tomando un pedido que necesitas, hasta la persona que te entrega el hormigón, en este caso. Y seguridad, desde varios puntos de vista, desde quedarse tranquilo de que nuestros productos van a ser confiables, y que, a su vez, vamos a cumplir con los servicios que prometemos. Y si eso lo trasladamos a la sustentabilidad, son cosas que, de alguna manera, nos van a dar garantía que en el futuro vamos a tener un mundo mejor a partir de estas acciones que nosotros, como empresa, intentamos impulsar. Como empresario, la última, Santiago, ¿qué mundo te imaginas que vamos a dejar a las futuras generaciones? Mirá, yo soy optimista. Creo que las acciones que hacemos, que a veces parecen insuficientes, van a dejar un mundo mejor. Este mundo en el que vivimos, en el que hemos llegado, con aciertos y con errores, lo podemos mejorar con este tipo de acciones. El compromiso de las empresas, de las empresas y también de la sociedad en general, porque acá participan también los gobiernos, con medidas que toman. Entonces, todas estas acciones a la larga van a generar un mundo mejor. Por ahí es difícil decir mejor respecto a qué, porque eso todo es muy relativo, ¿verdad? Pero creo que este es el camino y hay que ir por acá. Gracias por venir, Santiago. No, gracias a usted por la invitación. Un placer. No, gracias. No, sí.